que me rodeó, que me hizo tanto daño, que bueno, ahora cuando paseo por la Puerta del Sol pienso que se ponía la vida a pasear la vida. Sin embargo, la verdad, finalmente debió emerger poco a poco, porque siempre acaba emergiendo, y tú fuiste maestra. ¿Voy tan deprisa? Primero, porque no tenemos tiempo. Segundo, porque no quiero que pase un mal. Creo que con lo que has dicho nos hacemos todos una idea somera, pero verdadera, al mismo tiempo, de todo lo que has tenido que sufrir. Pero tú te vengaste de todo eso siendo maestra, haciéndote maestra, que es lo peor que podías haber sido para tus verduras. ¿Les devolviste? Sí. Bueno, 1%. No, no, que le voy a devolver todo lo que me hicieron. Imposible. No lo estoy por opinar, que no hicieron ni más que darme. ¿Qué hiciste para vivir, para tomar esa determinación, para salir adelante y dedicar tu vida a la enseñanza? Bueno, pues como decía Gabriel Celay, por ayer tenemos los de Iglesias, en aquella canción que cantaba Paco Núñez, pues que no podíamos ni decir que éramos quien éramos. Lo que tuve que hacer, pues marcharme de allí y venir a Madrid, donde nadie te conocía. Y aquí, poder trabajar y estudiar y tirar para adelante y callarme y callarme y callarme y callarme. Y callar y aguantar. Eso es lo que he hecho para sobrevivir. Pues mira, hace 12 años, bueno, ya hace 30, estuve buscando a mi padre en palas y picos, como dice aquí, en una mañana que nos dieron y no lo encontramos. Estaba al lado de mi padre, decía que sabía dónde estaba y tal, no lo encontramos. Desde entonces sigo, estoy tratando de enterarme, de buscar y tal, pero desde hace 12 años, pues pusieron una placa en el cementerio de Cangas y me llamaron que fuera a decir unas palabras. Y yo después, hacía 60 años, lo lloraba. Y nos echa en la seguridad de que no vas a dejar de gritar, aprovecha y di lo que quieras decir, si quieres añadir alguna cosa, un grito, palabras, un susurro, lo que tú quieras. Gritar y llorar, ya he gritado bastante, pero hay una cosa que quiero decir que me ha servido de satisfacción, que han hecho unas jornadas en la Universidad de Valladolid, hace 15 días, todos los sitios están haciendo cosas preciosas. Sobre, para rehabilitar a los trabajadores de la enseñanza de toda la Universidad de Valladolid y me pidieron que fuera a decir allí el grito. Y yo, pues fui a, sentí muy orgullosa de evitar por mis padres en el paradigma de la Universidad de Valladolid. Y siempre que termino el grito, pues pido a los nietos, a esos nietos que andan por ahí, que tanto están haciendo, que están presidentes de la asociación, tal. A los nietos, a los jóvenes que tienen que seguir gritando. A nosotros ya no nos queda tanto, aunque yo quiero que me quede mucho, pero que sigan gritando, que ellos sigan gritando. Y entonces, os lo cuento porque se levantó un joven, un chico muy majo, muy joven, y me dijo que quería decirme que supía que él era del 15M de Valladolid, pero que hablaba el 15M de Valladolid y de todo el 15M, para decirme que no me preocupara que mientras que no se diga la verdad y no se les haga justicia, ellos seguirán gritando por mí. Pues muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.